Presidente que anda en la calle realmente, anda en la calle y ando sin ningún problema, bien tengo reconocimiento popular muy grande, ojalá que los demás expresidentes o Juan Orlando aprendieran esa lección. Sí, pero con esos extraditables no puede darse ese lujo de andar sin protección en la calle, usted debe comprender eso también, ¿por qué no sale Juan Orlando a la calle sin guardaespaldas? ¿Cómo va a salir a la calle? Lo mata. Cuando yo era presidente salía. Pero usted no extraditó a nadie. No había lección.